¿Qué es la libertad de expresión? Yo soy de los convencidos que hay que hacer el ajuste, que hay que aumentar porque sobre todo la gente que podemos pagarlo, nosotros no podemos permitir que la gente que tiene que comprar garrafas compre a esos precios si nosotros seguimos sufructuando el valor de ganas que teníamos, lo que creo que fue mal aplicado sin duda. Me parece que hubo errores de aplicación y eso espero que se termine de corregir y que haya esas valencias públicas y que tenga que suceder lo que tiene que suceder, ahora que tiene que haber ajustes yo no tengo ninguna duda.